saludos amigos que estamos en la tardecita dándole un poquito de papilla a la última papilla del día a los pichones para que tenga algo más en el estómago más lo que le da la mamá este es más grande este nació ya hace como tres días nosotros nacieron más recientemente entre ayer y hoy en el amanecer ustedes lo verán así está bien tiene bastante con este está creciendo rápido